Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Gol México. En una de las recientes conferencias matutinas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se vivió un momento contundente que dejó claro su liderazgo y su compromiso con el pueblo mexicano. Una periodista conocida por tener una postura polémica en temas económicos, acudió a la mañanera con la intención de exigirle a la presidenta su respaldo a una reforma fiscal que, según sus propias palabras, beneficiaría la economía del país. Sin embargo, lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa. La periodista comenzó su intervención señalando que México necesita urgentemente una reforma fiscal para aumentar la recaudación de impuestos y así, según ella, fortalecer los programas sociales. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, fiel a su estilo directo y transparente, no tardó en responder, dejando en claro que una reforma de este tipo no puede ser vista únicamente como una solución superficial, ya que tendría graves consecuencias para las familias mexicanas. Sheinbaum fue tajante al señalar que, históricamente, las reformas fiscales suelen estar diseñadas para aumentar los impuestos, lo cual no solo impacta a los grandes empresarios, sino también al bolsillo de las clases medias y bajas. Aseguró que su gobierno no permitirá que se implemente una reforma que afecte directamente a los ciudadanos más vulnerables, quienes ya enfrentan retos económicos muy importantes. A continuación, reaccionemos a este video. Ahora, en otras cuestiones, en cuanto al presupuesto, se dice que 8 de cada 10 pesos están prácticamente ya comprometidos debido al pago a las participaciones de los estados, al costo de la deuda e incluso también a las pensiones. De estos, de los 9.3 billones de pesos, también el 80% podría estar comprometido ya el presupuesto. De ahí la pregunta que se hace de por qué no apostar ya a la reforma fiscal integral que pudiera darle ingresos al Estado y no solamente recortar gasto, como se ha podido hacer en algunas áreas donde se ha ejercido mal o sobra dinero. Y esto lo ligo con un planteamiento de la reforma fiscal integral porque en los derechos se pretende ahora la industria minera cobrar impuestos buscando de dónde hacer recursos, los derechos y que traería ingresos al gobierno. Aquí, por ejemplo, en el sexenio pasado con el presidente López Obrador, productores, por ejemplo, de artesanales, de bebidas artesanales, pagan lo mismo que las grandes empresas. Entonces, se había avanzado ya en poder pagar de acuerdo al grado de alcohol que se utiliza en estas bebidas y no el costo, como viene haciéndose. Y solamente haría falta la parte del apoyo del Ejecutivo Federal para poder modificar el IEPS, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Podría el Ejecutivo ayudar a avanzar en esto para apoyar al sector? Porque esto afirma que podría también tener ingresos el Estado, ahora que podría incluso hasta combatir la informalidad que se da mucho en este sector. Entonces, ¿seguiría apoyando esta parte de los productores artesanales? Pues hay que revisarlo. Todavía hay espacio importante para reducir la evasión fiscal y para fortalecer el pago de impuestos facilitando el pago de impuestos. Entonces, primero vamos con eso antes de pensar en una reforma fiscal. Es más, sin reforma fiscal el presidente López Obrador aumentó los ingresos de manera significativa porque se empezaron a pagar impuestos, particularmente los grandes empresarios que antes no pagaban. Entonces, hay que pagar impuestos. Eso es en todos los países del mundo. Se pagan impuestos. Y primero hay que pasar a seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía existe y, por otro lado, evitar que haya evasión fiscal. Así vamos a conseguir más ingresos que incluso elevando las tasas, que es a donde pudiera ir una reforma fiscal. Entonces, por eso no se está planteando. Y yo he dicho que hay dos áreas importantes. Una es aduanas, la modernización de las aduanas y que se deje evadir el pago. Les voy a poner algunos ejemplos. Paga distinto cuando son autopartes, por decirlo así, o partes de un producto que sí es el producto completo. Porque supuestamente cuando viene una parte de un producto, la otra parte se incorpora con la producción nacional. Sin embargo, a veces se evade pasando una motocicleta, un vehículo, poniendo el volante en un lado y en el siguiente contenedor el resto de la motocicleta. Pues esas son evasiones fiscales. Entonces, al modernizar las aduanas y mejorarlas, pues vamos a evitar esto. O sencillamente que haya mayor revisión de los contenedores que entran en un puerto, por ejemplo, o en las aduanas por tierra. Eso va a dar mucho más ingreso que aumentar un punto la tasa 10R, por ejemplo. Entonces, primero hay que hacer eso y después entrar al, si es necesario, si es necesario, a discutir una reforma fiscal. Entonces, por eso estamos trabajando en ello. Y siempre planteé que en la miscelánea fiscal podrían venir algunos ajustes, que son estos ajustes de los que hablas. Y en otros casos donde hay que diferenciar, pues lo podemos ir viendo. Eso sería en el caso de los productores artesanales que pagarían por el costo y no por el grado de alcohol, porque finalmente es lo que están pidiendo del Ejecutivo, ¿no? Se puede hacer una mesa de trabajo con él. Ah, ok. Ahora, hay otra propuesta de Ames Gas, de los gaseros, de piden liberar el precio del gas LP con un enfoque de subsidios. Dicen ellos que puede hacerse un censo y ver realmente el sector que tiene escasez energética. Fíjense, cuando... A mí me tocó, porque era jefa de gobierno, aquí en la zona metropolitana del Valle de México, el precio del gas LP disminuyó casi en 30%, porque aumentaban el precio solamente por acuerdos entre ellos, no porque representara realmente un cambio en los precios internacionales. Además, se ajusta a cada determinado tiempo. Pero no, en el caso del gas LP, vamos a seguir con la misma política. No piden exactamente que se libere totalmente, o sea, quieren como que se focalice a través de un censo realmente quién lo necesita y que están las familias, incluso advierten que utilizando todavía algunas millones de familias la leña, ¿no? Entonces, ellos quisieran ver esa posibilidad. De hecho, creo que ya la presentaron la propuesta al subsecretario de hidrocarburos a Juan José Vidal, no le pareció tan descabellado, les pidió más información. Entonces, no es liberar totalmente, pero sí que los que puedan pagar no sean subsidiados. El precio del gas LP tiene que tener un precio razonable, que le permita ganancias al gasero, pero que sea un precio que permita que las familias mexicanas, todas las que usan gas LP, no estén pagando de más. O sea, ¿cuál es la razón de liberalizar el precio? Si la fórmula establece, está establecida a partir del precio internacional, de los costos de transporte y al mismo tiempo la ganancia. Un subsidio, no hay subsidio. Es un precio máximo establecido a partir de una fórmula que limita el que los gaseros, los comercializadores de gas LP, eleven los precios sin ningún límite. Entonces, vamos a seguir con la misma política. Con este episodio, Claudia Sheinbaum reafirma su posición como una presidenta cercana al pueblo y comprometida con su bienestar, al dejar claro que su gobierno no apoyará reformas fiscales que perjudiquen a los mexicanos. Envía un mensaje contundente. Su administración está decidida a seguir trabajando por un México más justo y equitativo, sin permitir que los intereses de unos pocos se impongan sobre el bienestar de la mayoría. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la postura de Claudia Sheinbaum es la correcta para proteger al pueblo mexicano de reformas como esta? Déjenos su opinión en los comentarios. Ya saben que los estamos leyendo. No olviden darle like al video si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente y cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.